Muy, porque muy bien Porque al fin y al cabo es una herramienta para poder atacar fácil Y es eso Y para el resto se tienen que ver las caras Contra el back de Shulk Y contra el nade, que eso es lo que hace que Que tengan muchos problemas Pues sí, finalmente Ya lo vamos a tener aquí en pantalla, vamos a tener aquí a un Steve Contra un Shulk, vamos a ver Yo creo también, como bien dijiste antes Que el monado aquí también juega una parte Una parte importante Sobre todo con ese apps más de Steve Que no sé yo si te podrás salir Con Shulk Con ese artemonado, con el armadura A ver, cuando tienes Cuando te estás comiendo por ejemplo Los combos de Steve Vale más la pena realmente ponerte Smash Pues el hecho de que con que recibes más knockback Te es mucho más fácil Escaparte del Bueno, de los follow ups Entonces Por lo general es eso Es ir cambiando o entre Smash O sin Pues sí, pues vamos a ver Si Ramses finalmente Se adapta a lo que nos ha dicho aquí Act de momento El Shulk que sale a pasear La carretilla que no impacta Esa IP tan especial De Steve Que tantas partidas le da Que tan útil es Ramses de momento Defendiendo el borde Con ese Smash Vamos a ver si consigue Llevarse la vida del Krebs Saleh finalmente Lo consigue La primera stock que cae de parte Del Shulk Y vamos a ver si ese Ramses Sigue manteniendo la ventaja Si sigue capitalizando lo que pueda Porque Steve sabemos que es un personaje Que en cuanto te descuides Te puede echar de la partida Y tiene muchas maneras de hacerlo Totalmente Y es eso Se nota que Ramses Sab lo que tiene que hacer Está utilizando muy El Rango del Shulk Utilizando el Nate por detrás El Nate si te da por detrás Es prácticamente menos 2 O sea Es muy porque Muy bueno Luego también el Backer Que es menos 6 al escudo Y encima es una hitbox Horizontal O sea Son Esas dos herramientas Es lo que determina el matchup Luego también Lo que tiene que tener mucho cuidado Krebs saleh a la hora de volver No puede volver con el Con el Side B Porque si Ramses se coloca bien Le da por la parte de arriba Y entonces ahí puede obtener una kill Y más si tienes más O sea Tiene que no poder recuperarse De De la forma en la que suele hacerlo Y una pregunta te iba a hacer yo Que Que funcione Bueno ahí tenemos La stock Ahora De Krebs saleh Que de momento pone el 2 a 2 Y una pregunta interesante Que quería saber yo Que funcionalidad tiene el counter De Shulk en esta En esta matchup El counter Si si A ver El Para el counter Va muy Porque es muy bien Para el tema de Del Side B Porque el El counter de Shulk O sea Si no tienes más Es un counter normalito Porque tiene las dos versiones Tiene el que se desliza hacia delante Y el que se echa para atrás El que se desliza hacia delante Es el que mata Y el Y el que se desliza hacia atrás Es el Normalito Entonces Si tienes más Literalmente Si hace el otro O sea El que se desliza hacia delante Te puede llegar a matar A 40% de cualquier ataque Dios mío Vamos a ver Si le sale a Ramses Porque lo necesita Porque ese Side B Arc que lo mandaba De momento A la zona Más perjudicada De una partida Que es cuando te encuentras Por detrás en estos Bueno llega a 3 4 5 6 7 Aptils Con el shield Pero poquito daño Que ha escarbado aquí Ramses Ahora finalmente Con ese backer Se lo lleva Se pone El jump Y vamos a ver Si consigue poner de nuevo El lead Que estaba jugando muy bien Ramses De momento Crepsale Que le ha comido un poquito La tostada Y a ver como se desarrolla Y tiene que tener mucho cuidado A la hora de utilizar Esa monado buster Porque Es cierto que Shulk hace mucho más daño Pero es una espada De doble filo Él también recibe más daño Entonces tiene que tener Mucho cuidado con ello Ese upper llega a darle Y ya te digo yo Que Crepsale Hubiera muerto ¿En serio? ¿A ese porcentaje? Si, si Mata muchísimo Además El upper de Shulk Es uno de los más fuertes del juego Si te da Incluso Y con Smash Mejor ya ni hablemos Ahí que lo buscaba Deslizándose Por el suelo Con ese Abbey Crepsale De momento Que Ramsés Parece ser Que lleva ahora mismo La iniciativa Lo va a tirar fuera del escenario El fail Que era bueno Vamos a ver Si finalmente Arc aquí Ramsés consigue encontrar Una apertura necesaria Ya dentro de poco Se va a quedar Solamente un golpe Y a ver si Se activa el Smash Uy bueno El backer Dios mío Que casi lo mata Y tiene que tener ahora mismo Muchísimo cuidado Ha utilizado ahí el backslash Como ataque Como un ataque boost Para poder Pillarle Desprevenido Sí Muerto 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 En cuanto he visto Que llevaba Smash Y la he dado con la carretilla Era clarísimo Que iba a morir Ahí está La espada de doble filo Pues sí Eso te puede jugar Mala pasada De momento Ramsés aquí Que yo creo que No ha tomado La elección incorrecta Pero sí que Si hubieses paseado mejor ¿Tú crees que hubiese ganado El fail de De Shul? ¿Cómo? Perdón Si hubieses paseado Ese fail Porque yo creo que También ha tirado el fail Ramsés justo Enfrente de la carretilla Y ahí pues Le ha ganado ¿No? Crep sale ¿Tú crees que si Lo hubieses paseado Hubiese ganado Shulk? Más que espaceado Creo que es Más que nada El si hubiera estado Un poco más arriba Porque es eso El La carretilla De Steve Tiene armor Claro Pero en la cabeza De Steve no Entonces lo que tenía Que haber hecho Es el fail Si un caso Más arriba Entonces si hubiera Si lo hubiera hecho En la misma posición Pero más alejado Hubiera ocurrido lo mismo Pues si una pena Finalmente Ganaba la interacción Crep sale Se ponía De momento Con el 1-0 Que va a caer Del lado francés Crep sale Que sigue Al menos Que va a querer aquí Seguir aumentando la ventaja Tenemos Town and City Escenario para Shulk Ya que tenemos aquí Un experto por favor Que nos explica aquí Arc La elección de escenario De Ramsés A ver Es un Es un mapa Que por lo general La Blast Zone Por los lados Es mucho más ajustada Permitiendo matar Mucho más pronto O sea Shulk Lo que se especializa Es matar por los lados Concretamente Por el Edgeward Por las herramientas Que tiene Es que por lo general Mata por los lados Entonces siempre Lo vas a ver Matando por esa dirección En lugar de por arriba Si aparte también Tiene el ceiling alto Para que Steve Con ese Up Smash Pues le cueste todavía Un poquito más Finalizar las stocks Y ahora aquí Ramsés Que se libraba Por poco Y bueno Mira mira Le da igual Se desentiende el juego Se pone a picar 20 segundos Es Steve Es lo que necesita Tiene que minar Para Para conseguir las herramientas ¿Sabes? Bien el problema de verdad Hice una pena Llega a darle Ya está Sí, sí, sí La acaba de atracar A 60% O sea La plataforma Durísima Con ese fail Es que es eso Esto es lo Lo que tiene Enfrentarse a Shuke En Taman City O sea Si estás al borde De un fail Te atraca Tiene pinta de que Es el peor De los escenarios Para Steve Uy que bien bajaba Que se llevó Finalmente La stock de Ramsés Vamos a ver Si consigue remontar Ramsés Para poner el 1-1 De momento La partida Que está bastante even Aquí que se ponía Por delante Ramsés Qué buen counter ese Sí, es que Cuando tiene Shuke Básicamente no No tiene no back Y Muchos Shulks Abusan del counter En esa situación O sea Que si os enfrentéis a Shulk Y veis que se va a poner Shilt Os renta Golpe O sea Meten un combo Y quedan los quietos Y esperaba que Utilicen el El counter Pues si aparte Tampoco tienes mucho que perder Si pierdes alguna interacción Porque Si encontrar el counter Claro me refiero Si pierdes algún golpe Porque bueno Ese Shilt Te reduce mucho el daño Y bueno Que bien Ramsés Aquí Sí señor Es que ahí está la manía De los Steve Que he comentado En esa situación Hubieran utilizado El side B O hubieran ido por arriba O sea Eso es lo que Pega muchísimo Sí, aquí se ha aprovechado Ramsés El más listo de la clase De momento tiene aquí La trama con el TNT No va a impactar Con ese downer Steve Que se va a liberar Por poquito Tenía el shield activado Ramsés Así que no iba a sacar Mucho daño El jump Aquí que va a salir Disparado Y a ver como plantea Ramsés La partida ahora Steve todavía no tiene diamante Pero bueno El backer sin diamante Le da igual Lo mata Finalmente 1-1 en el marcador Ahora mismo Están prácticamente igualados Los dos jugadores Si ahora mismo Ramsés aprovecha muy bien Ese Buster Le puede hacer mucho daño Lo que hace mucha gente Es que por algún motivo No campea Algún asaltes de monado Cuando te estás enfrentando Lo que tienes que hacer es campear Smash y Buster Porque es que no te interesa Es más Te van a atacar Y Buster tiene Kill Confirm O sea A Smash O te va a hacer mucho daño O sea Es algo que mucha gente no hace O sea Es cierto Es cierto Lo que tienes que hacer Es campear esas artes Ya está Speed Bueno No creo Hostia Vale Sí Acaba de atacar Con diamante A 85 No no 85 no Le ha matado a 90 creo Pero bueno Lo que tienes que hacer Es campear Smash y Buster Speed Bueno Le da más velocidad Sí Pero no Pero pierde Kill Power Pues sí Bueno Kill Power Desde luego Es algo que no le hace falta Steve Aquí con ese Bucker A 90 A Town & City Es lo que le ha hecho falta Para poner el 2-0 En el marcador Del momento Crep Salé Francia Que se pone Con muchísima delantera Sobre Países Bajos Ramsey Sabemos que es capaz De remontar Pero bueno A ver si Si encuentra Yo creo que está jugando bien Pero no encuentra La apertura idónea En el momento justo Y Crep Salé Yo creo que tiene que arriesgarse Un poco menos Sobre todo por esos aéreos Porque los aéreos de Schult Duran bastante No es como los de Steve Duran un poquito menos Así que puede abusar Un poco más de ellos Sin embargo A Ramses Tiene que tomar La decisión En el momento justo Lo que está sorprendiendo bastante Es que Ramses No esté Haciendo Tom Howcrap Con un Speed Cierto, ¿eh? No hemos visto ninguno Porque por lo general Es una herramienta Bastante necesaria Contra Steve Porque es eso Uy, que buena isla Porque Por lo general Es eso Que Steve Cuando está en el borde Campeando Suelen utilizar muchísimo El escudo O se te estampan con Con un dash attack Entonces El Tom Howcrap Es una herramienta muy buena De momento aquí tenemos La partida un poco más estancada 60% Para ambos Aquí Ramses Que ataca Perdón Que ataca con ese dash attack 82 Le podía salir mal Parado aquí el downer Finalmente Arke se lo lleva Para poner el 3-2 De momento Aquí Ramses Que parece que se viene Un poquito arriba Ahí ha sido Ramses Muy inteligente Porque ha visto Que Bueno, que sale Y va a poner un bloque Y ha dicho Voy a poner me jump Pero no voy a utilizar El upy Inmediatamente Porque se ha hecho Se ha hecho un poquito Para adelante Para poder evitar el bloque Ahí ha sido muy inteligente Son decisiones Que te salvan la vida Y que te hacen Seguir manteniendo La ventaja ¿No? En partida Muy inteligente aquí Ramses Como bien decías Como bien analizabas Ahora ese trade Que le ha salido muy bien También lo hacía genial Tradeaba La TNT tenía puesto El shield Y salía perdiendo Que sale Es que encima Lo bueno de shield Es que le permite Que su escudo Sea incluso más resistente ¿Sabes? O sea que la trama Del Que tiene los steve De romperte el escudo Me parece que Shul Cuando tiene shield No se lo rompe Pues si ahora Es Wow Bueno 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 Increíble Lo que me está sorprendiendo Bastante Es que Porque ahora mismo No me he fijado mucho De si Krebs sale Se levanta mucho De get up Pero si se levanta mucho De get up Del borde Perfectamente Ramses Lo que podría hacer Es ponerte Es más Hacer apps más Porque el apps más Es una herramienta Muy buena Para pegar get up Y lo mata A 40% También Ramses También Ramses De nuevo Lo hacía genial En la plataforma Aplicando El principio Que nos decía antes Arc aquí Con Shul Ese counter Que también Le sirve Sobre todo Contra Steve Con esos aptiles De momento Ramses Que está muy enchufado Dos stocks Una para Krebs sale Y ojo Porque se puede terminar pronto Ahora mismo Si sigue manteniendo bien Este ritmo La partida puede ser De Ramses Pero no tiene que liarla Porque Digo lo de No tiene que liarla Porque los Shul Son especialistas En liarla Pero bueno Me ha hecho caso Y ha dicho No vamos a liarla Y vamos a pasar A la siguiente partida Ese váquer ahí Le servía desde el centro Del escenario Para conseguir llevar El 2 a 1 Y el marcador De momento Ramses Ramses perdón Que se hizo grande En esta tercera partida A Krebs sale Le ha puesto Ahora el momento De pensar ¿No? Le ha ofrecido Aquí que Que empieza a pensar Un poco Ramses se ha adaptado Muy bien En esta tercera partida Estaba mucho mejor Que el anterior Y ha aprovechado Muy bien Las situaciones De atraco Que tenía con Shulk Por eso O sea Taman City Es un escenario Muy bueno para Shulk Tanto Taman City Smashville Y O sea Escenarios de ese tipo Son geniales para él A ver si termina De rematarla Que sale O si se la lleva Ahora mismo Ramses Bueno Depende De estos dos jugadores Yo sin duda alguna Creo que a Ramses Ha sido la persona Que más he visto Remontar Dos ceros Hace mucho Reverse Ya lo vimos En el vídeo De Andrés Creo Que se lo hizo Al mismo Andrés FN Sí Solo que A ver Principalmente Esa partida Para Andrés Solo que No le funcionó bien El power dunk Entonces Bueno Cosas que pasan Pero bueno Aún así Ramses es Un jugador De Shulk Muy bueno Actualmente Es el Shulk Que más está viajando En Europa Y yo creo que ahora mismo Es el que tiene Sí Los mejores resultados Pues sí Vamos a ver Si lo demuestra Finalmente aquí En el Wanted Quiere entrar A loser Top 8 Pero Krebs Ale que ha caído Contra un Cloud Que ha sido Una matchup Dura Ha sacado su Wario Finalmente No ha podido ser De momento Aquí vamos a tener Destino Final Ark Y a ver como desempeña La partida Ramses Aquí en Destino Sí Porque Destino Es uno de los mejores Estineros de Shulk Entonces me sorprende Que ya han optado Por este stage Supongo que a lo mejor Que Krebs También le gusta Destino Con un Steve No estoy muy seguro Pues sí De momento Ramses Que tiene 35% Ahora se va a igualar El porcentaje Incluso se lo va a subir Que bien Ramses Ahí Con la manía Que tú decías De los Steve A la hora de volver al borde Que está castigándole Muy bien Dejándole en situación De desventaja Llevan como 20 25 segundos Aquí encerrados En la parte derecha Del destino Es que lo que he dicho O sea El rango que tiene Shulk Es lo que le permite Castigar esa manía Que tienen Y es por eso Que por lo general El matchup Lo consideran malo Los Steve Claro Pero bueno Aún así Ahora Ambos jugadores Están muy Porque muy igualados No es que Hay alguno en concreto Que se esté llevando La ventaja Uy ese TNT Tiene que tener Mucho cuidado Ramses Me asustaba Finalmente El escudo se quedaba Como una lenteja Ramses Que sigue resistiendo Tenemos a Krebsalé Farmeando en el borde Quiere desentenderse Tres stocks Están prácticamente igualados De momento Ramses Que ha llevado La voz cantante Pero Steve Pero Steve Con un par de trades Te deja A puntito De morirte De momento Ese Abbey Que va a servir Para llevarse la stock De Krebsalé Krebsalé Que se lamentaba Ark De momento Ramses Demostrando Que sigue luchando En este beso Sí, sí, sí Ahora mismo Ramses Lo está haciendo Fenomenal Guau 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 O sea Magalhaar Es un poco Patifuso Pues además Es duro En cuanto terminas Una stock Que te la quiten rápido Es un golpe duro Porque quieres mantener La ventaja El shield Que es buena Ahora para evadir Los combos De Steve El speed Ahora que se ponía Pero la carretilla Le decía que no Que no le iba a dejar Los neirs Que van llegando Aquí mucho spot dodge Y mucho roll Por parte De Krebsalé Que de momento Termina de castigar Ramses Del todo Ahora los fails Que ya van llegando Son tres Bueno, bueno, bueno Aquí enganchadísimo Ahora, eh Sí, sí Ahora mismo Ojito que esto puede ser kill Se aprovecha muy bien Ese islas No vuelve ¡Qué son esas Magnetomanos Sakurai! ¿Qué acaba de pasar? Acaba de llegar desde Vamos Desde Alemania Totalmente Yo creía que no iba a llegar Al borde Finalmente Lo conseguía Krebsalé Con la mayor de la paciencia Que podía tener en ese momento Y además En el momento justo Que le iba a servir Para recuperarse de Ramses Que ha defendido el borde Con uñas y dientes Muy bien Ramses Pero Krebsalé Que bueno Ha vuelto al borde Me ha sorprendido muchísimo Yo pensaba Ya está No vuelve Pero bueno Aún así Una cosa que puede llegar a hacer Ramses Si ve que Krebsalé Se le está yendo Mucho por debajo Es utilizar la tech Esta Del borde Que era el Edge Slip Que básicamente Le permite caer recto Hacia abajo Entonces Shul puede intentar Hacer un downer O un nave A ver si Bueno 50% Arc Aquí en cuanto ha bajado Krebsalé La paliza Que se está llevando el francés Para poner el 2 a 2 Vamos a ver Si lo consigue El jugador de Países Bajos Se encuentra farmeando En el centro del mapa No quiere ni siquiera hablarle No quiere ni verse Aquí con Ramses Ahora Es el de Teal Que no iba a impactar La carretilla Que tampoco es buena El Neir Que llega Aquí jugando muy bien Ramses Ahora Controlando el escenario Como debe de ser Y mira que el Counterpick Lo ha tenido Krebsalé Sí, sí Ahora mismo Ramses está diciendo Voy a hacer full spacing Y no voy a permitir Que se acerquen Es que ahora mismo Krebsalé Se ve obligado A acercarse Y ya está Se ve obligado A acercarse Por el hecho De que Tiene una stock En cambio Ramses Tiene 2 Y puede decir Te puedo estar campeando Perfectamente Y hacerte timeout Sí señor Qué bien ahora Ramses Aquí aplicando Los principios De la optimización Del personaje 2 a 2 Contra Krebsalé Ojo que se puede venir El reversal Antes lo decimos Antes se lo hace 2 de un 2-0 A un 2-2 Y un posible 3-2 Yo creo que este punto Es el más complicado La cuarta partida Está más importante Porque es en la que te igualan Y encima Después de haberte puesto De una manera tan superior En las dos primeras partidas Como ha hecho Krebsalé Contra Ramses Ahora que Ramses Sea el jugador más superior De estas últimas dos partidas Tiene que ser duro Es duro Es duro Y encima es eso Ramses ha notado Que ahora tiene Una edad muy buena Y Krebsalé Está empezando a dudar Yo creo que a lo mejor Ahora puede llegar A sacar al Wario Vamos a ver Si puede que te haya escuchado Puede que te haya escuchado Aquí está Dubitativo Krebsalé Diciendo Que me pillo Que me pillo Al bueno Al bueno Al más bueno Ahí está la duda Porque claro Con Wario tiene Lo del Waf El problema es que El Waf No sé si le va a servir mucho Porque Shul puede decir Shield Vaya Trampas Cheats Aquí bebiendo agua Krebsalé Yo creo que está Literalmente escuchándote Dice Que me pongo tío Yo creo que ahora mismo Yo creo que se va A decantar al final Por el Steve Si 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 Yo creo que seguramente El problema es eso Que 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 abusa O sea Está picando De la clásica De los Steve Y Shul O sea Perdón Y Ramses Le está castigando Por ello Entonces Tiene que intentar Buscar Una manera Diferente De poder Interactuar Contra Shul Pues si tenemos Aquí ya La losers Round 4 Va a ser la entrada Top 8 Ramses Contra Krebsalé No podíamos tener Partida más interesante Arc de momento Va a ser 2 a 2 Francia Contra Países Bajos Steve Contra Shul Y vamos a ver Quien termina De llevarse El gato al agua De momento Va a ser destino La partida anterior Aquí la ganó Ramses A ver que dictamina Los jugadores La verdad es que si Ahora mismo El jugador Que se lleve La primera stock Será el que Tenga mejor ventaja Ahora mismo Ese Smash Shield Ha sido muy bueno Porque le ha cortado El follow up Prácticamente Le ha cortado El follow up Ahora si A Ramses No se puede dormir No se puede dormir Porque todos sabemos Como es Steve Steve es personaje Especialista En atracar Como si pongan A un diamante Y le meten un EF Más En las risas Si totalmente Además que Es un personaje Que lo único Que necesita Son dos interacciones Para volver a una partida Si se encuentra Por detrás Steve Que eso lo hace muy bien Ojo Uy 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 Que susto me ha dado Se ha metido dentro Si ha visto la carretilla Ha dicho Peaje gratis Me meto Ha ido tan encocao Que ha dicho Me meto Lo he esquivado Pero quiero meterme Para estar calentito Porque hace frío Aquí que sale A buscar los Ramses Finalmente Lo hace genial Pero no va a ser suficiente Para matarlo Sigue saliendo Fuera del escenario Que bien Ramses Se archa Espectacular Aquí el holandés Es que el Aislash Es una opción Increíble Para pillar Recoveries Que intentan ir Por debajo O sea Ya digo yo El pedazo de rango Que tiene eso Si lo miras En el último Mi friend data Fliparás Aquí ya la gente Que se está acumulando Detrás de los jugadores Porque tienen Un set tremendo De momento Krebsalé Que sigue buscando La stop de Ramses Aquí que no le iba a encontrar Finalmente se defendía Bastante bien Vuelve al borde Con ese side Krebsalé Buscándolo Con esos backers Que no impactan Ahora ese Bueno Ese Nair De Steve Que va a valer Después de ese backer Finalmente se pone En la igualdad No puede estar Esto más igualado Ahora mismo Tiene que tener Mucho cuidado Krebsalé Porque depende Cómo haga el Airdodge Cuando se está comiendo Las cadenas de Nair Si se lo lee Le puede hacer mucho daño Porque Ramses Puede decir Me pongo Master Aquí Claro O sea Muy técnico Todo lo que tiene Que llevar a Gammon Shult Durante la partida Para conseguir exprimir Esos artes De monado Que si es verdad Que están muy rotos Pero que son muy complicados De usar Sobre todo En cuanto a decidir Que te arriesgas o no Con el Buster Es más Etcétera Más que técnico Lo diría más De Decision Making Si Si, si Cierto En plan Vale Lo utilizo en esta situación Y por qué Pero bueno Ahora mismo Krebsalé está empezando A comer Esto es peligro Para Krebsalé Tiene que salir del borde Cuando Shult Está rojo Es lo más peligroso Que puede haber En este mundo Ojo Que ahora mismo Se le acaba de acabar Shilt Se aprende más Y ya se pone Shilt Y vemos ahí Que está aprovechando Al máximo El oro Miren La pedazo de Porcentaje Que le voy a hacer Pero cuántos botones Acaba de pulsar Krebsalé Parece que han sido Veinte por lo menos El contador Que nos lo ponga Migre en un vídeo Porque ha sido Para verlo de verdad De momento Ese Fetil Que llega por parte de Ramses Va a salir a buscarlo Al borde De nuevo Ese ambi Que no va a impactar Krebsalé Que se suba al borde Ramses Que lo intenta Con un up Pero el backer Que va a conectar Finalmente Saltaba de la silla Krebsalé Lo hace muy bien Ramses Aquí el holandés Que se pone por delante De momento Ark Y va a ser 2 a 1 En el marcador En cuanto a esto Se refiere La partida más cercana Para el jugador De Países Mejos Ahora mismo Lo que tiene que hacer Ramses Se mantiene a las distancias Vale Que sí Que a lo mejor La opción De tener el diamante Pero Si todo el rato Está manteniendo El spacing Que está haciendo Prácticamente No le va a tocar Aunque tenga el diamante Y se aprovecha bien El baste Como está haciendo ahora Y va a hacer mucho daño Aquí los cubitos Aquí que obligaban A tequear A Ramses Finalmente No lo hacía Aquí tiene El shit y el smash El shit que se lo pone Para salvarse En el momento justo De esa carretilla Lo gravea Krebsalé Lo tira afuera Pero va a saltar Con el Qué buen decision making De Ramses Durante toda la partida En general Y Ha tenido muy buen Decision making Pero ahora viene La pelea de verdad Última stock Para dos jugadores Ahora mismo Si se duerme Mira Dos golpes Con Buster Dos golpes Y ojo que ahora mismo Esto puede ser kill Llega a darle Y lo mata No me digas No me digas O sea Dios mío Vamos a ver finalmente Quien se va a llevar La partida a Ramses Que se lo ha estado currando De momento Steve Ya sabemos Que tiene ese diamante Cuidado No puede ser Y le ha atracado Le ha atracado Con la gimmick Sí, sí Ahí está Ahí está Es una pena Ramses La ha hecho fenomenal Pero al final Bueno Ha comido Steve Qué injusticia Tío Ha sido bastante injusto Ha sido una partida Muy No puede ser